Cuba Información Diez años cumple Fisáhara, el festival de cine del Sáhara, que cada año se celebra en los campamentos de refugiados de Dazla, Argelia. Dazla, con 32.000 habitantes, surgió hace 40 años en pleno desierto argelino, tras la invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. España, como hiciera con Cuba en 1898 al entregarla a Estados Unidos, en 1975 abandonó el territorio del Sáhara Occidental, cediéndolo a Marruecos. Desde entonces y hasta 1991, el pueblo saharauí practicó la lucha armada contra la ocupación marroquí. Y desde ese año, espera que se cumpla la promesa de un referéndum de autodeterminación con respaldo de Naciones Unidas. Las resistencias saharauí tienen en este festival de cine una oportunidad de mostrar su causa a invitados e invitadas de todo el mundo. También de denunciar la sistemática violación de derechos humanos en el Sáhara ocupado, que los medios internacionales apenas mencionan. Para estos medios tampoco es relevante la existencia de un muro de 2.700 kilómetros, el Muro de la Vergüenza, construido por el régimen marroquí con ayuda de Israel y Arabia Saudita. Un muro cuyo mantenimiento cuesta cada día un millón y medio de dólares. Un insulto no solo a la población saharauí, sino también a la población marroquí que sufre pobreza extrema. Allí, en los campamentos de refugiados, hay miles de saharauís formados en Cuba. Los llamados cubarauís, quienes hoy constituyen una enorme fuerza intelectual, profesional y también dirigente. Y que son prueba de la necesidad y la validez de la solidaridad entre los pueblos en resistencia. Aunque esta no sea noticia en los medios internacionales. ¡Gracias!